No soy más que nadie de esta casa, soy un simple hombre que ama la obra del Señor y que ha venido aquí a servirle a usted. Así que si al final usted tiene una necesidad, se acerca conmigo y me dice, pastor lo necesito, que usted honre por mí, por esto, por aquello y por lo otro. ¿Estamos de acuerdo? No somos más que ustedes los pastores, somos servidores de ustedes, eso es la palabra siervo. Y hoy hemos trastornado, vamos a siervo, queremos que nos pongan alfombra roja y caravana y que nos serpentinas y todo ese tipo de cosas. No, 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 conmigo no lo hagan. Usted acérquese como un simple hombre, humilde y no, no evalúen la humildad por como viste uno. Porque usted puede andar vestido de lo peor y ser tan soberbio, tan altivo. Usted puede andar vestido bien elegantemente y ser humilde con la gente. La gente necesita que llamemos. La gente quiere estar con nosotros, con los pastores. A veces los pastores decimos, no tengo tiempo, tenemos que dar mi tiempo para atender a la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Están crees que te estoy armando? ¡Sí! Invite a dejar vacía la silla de enfrente. Los voy a volver a traer allá de atrás. Ayer les di que no sugieres, que a la gente con amor me la trajeran y la sentaran. Pero bueno, ya voy a empezar a predicar. Y ahorita se queda todo el mundo como está. Abran su corazón y preparen que Dios va a traer una buena palabra. Dios nos va a bendecir de una buena manera. ¿Amén? Yo sé que hay gente aquí que la ha estado pasando mal. Pero yo creo que una palabra hablada por Dios y creída por un hombre, se convierte en una bomba y una explosión extraordinaria en nuestras vidas. Yo les voy a decir algo. Todo lo que tú hoy necesitas, todo lo que tú has estado pasando, todo lo que tú anhelas en tu corazón, hoy Dios va a hacer una obra grande. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, amada, deleítate en tu rey, deleítate en tu rey, deleítate en tu rey, deleítate en el amado de mi alma. Yo mismo vendré, yo mismo responderé, yo mismo atenderé las necesidades de mis pequeños, de mis pequeñas. Yo he visto tu dolor, he visto tu soledad, he visto la aflicción de mi gente que he venido para librar a mis hijos. He venido a librarte, he venido a inyectarte los medicamentos eficaces que traerán la libertad, que traerán sanidad, que traerán abundancia de paz. Y yo he visto tu dolor, he visto tu corazón, y yo mismo atenderá las peticiones de tu rey, deleítate en tu rey, deleítate en tu rey, deleítate en tu rey, deleítate en tu rey. y yo me acercaré a ti yo te amaré Señor con todas las fuerzas de mi corazón te serviré me desgastaré por amarte me desgastaré por servirte por agradarte por traer satisfacciones a tu corazón alguien dice amén mire Dios está aquí así es mi manera de amarrar a Dios Él es fiel te amo Señor yo te amo Señor y jamás no te acabo una vez pasó y él posee que ti mi hay y maldete son y no pasé y que te remando y que pronto y eres tu pronto auxilio así dice el Señor yo soy tu pronto auxilio y dice no me tardaré en responderte sino que pronto seré a ti y vendré a ti y te seré propicio a tu necesidad y diría son porque mi palabra correrá como un río para cumplir mi propósito y hará en ti aquello para lo cual yo envié mi palabra y reposé que el parásito que hoy ya y yo sí que ama hay aquí ya sobre aquí tu rojo deje y ya y ambos se enteré y yo te amaré y yo te amo Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo oh Jesús Jesús Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús yo te amo Jesús ¿Listo? ¿Está listo? Marcos capítulo 5 verso 25 pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un lujo de sangre diga conmigo 12 años diga conmigo 12 años y había sufrido mucho de muchos méritos ojo, ojo dice que había sufrido mucho de muchos méritos pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía un poco de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor diga conmigo, le iba peor y cuando yo hablaba Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto porque decía si tocara tan solamente su manto se le salvó y enseguida la fuente de su sangre y se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana ya que la sotel diga conmigo sintió en el cuerpo se van a sentir la sanidad tú vas a sentir en tu cuerpo cuando Dios te sana porque estaba sana de la sotel luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él viéndose volviéndose la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? pero él miraba alrededor para ver ¿quién había hecho esto? entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se mostró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha salvado ven paz y queda sana de tu azote mire todos los seres humanos todos automáticamente todos los que estamos aquí tenemos necesidades unos de una forma unos de una área y otros de otra área pero todos tenemos necesidades y muchas veces las mismas necesidades nos empujan a buscar ¿qué? soluciones las necesidades nos empujan a buscar soluciones pero a veces hay gente que busca soluciones en lugares equivocados y cuando tú buscas soluciones en lugares equivocados tú puedes lejos de encontrar una respuesta y lejos de encontrar una solución a tu necesidad puedes encontrar más problemas ahora fíjese bien lo que dice la Biblia dice que esta mujer tenía un flujo de sangre ¿durante cuánto? 12 años ahora 12 años hermano prácticamente es mucho es casi una media vida no es una vida total pero sí es casi una media vida ¿sí me estoy explicando? oye bien lo que le voy a decir aquí conmigo acuéstelo hermano déjalo despertar ¿verdad? llévelo aunque lo lleve alguien una servidora o el hermano oye bien oye bien lo que le voy a decir aquí conmigo vuelte aquí conmigo esta mujer tenía por 12 años un flujo de sangre ahora las mujeres me van a entender muy bien este concepto aquí conmigo por eso es que mira a mí me gusta tenerlos aquí me lo voy a decir hay arrinconos porque aquí los manejo cortos aquí los puedo tener atentos en corto yo no sé qué miedo le tienen las primeras siglas y escuchen la mujer tenía durante 12 años un flujo de sangre pero yo quiero imaginar esto que una mujer venga a su periodo menstrual cada mes es normal ¿cierto? que su periodo menstrual dure 10 días es normal o considerable pero cuando pasa de 10 días o de 11 días es decir cuando ya duró un mes el flujo de sangre automáticamente se nos prenden las alertas o las preventivas ya como una mujer pasó los 15 20 días del mes y el flujo de sangre no cesa lo primero que tú o que se te viene a la mente es que va a pasar con la situación o con la necesidad ¿cierto? aquí conmigo entonces esta mujer sucedió que ya se había tardado el flujo una dos semanas tres semanas cuatro semanas ¿cuál es la primera instancia? ¿buscar un qué? un especialista ¿buscar un qué? un ginecólogo pero la Biblia dice algo que me llama mucho la atención dice que la mujer había sufrido mucho de muchos médicos así dice ¿no? ahora yo quiero decirle hay médicos buenos pero hay médicos muy largos ¿hay algún médico aquí? si hay alguno que Dios bendiga y si no hay duro pues gloria a Dios pero dice dice que ella había sufrido mucho de muchos médicos ¿cómo se sufre de un médico? que el médico sepa que no tiene solución pero te estés entabiendo porque la Biblia también menciona que la mujer lo había gastado ¿qué? cortó y dice que nada había aprovechado antes estaba peor es decir se habían complicado las cosas ahora hay médicos que cuando terminan dice esta son 250 la semana más 250 10 son 500 más 250 10 son 700 y él dice y lo hacemos la semana aunque él sabe con qué te puede sanar te quiere sanar unas 3 o 4 consultas eso fue lo que pasó con ella y no solamente eso el médico sabía que ella no tenía solución pero la estaba sentabiando porque dice que ella había gastado todo que había sufrido muchos de muchos médicos ahora cuando ella se trata con los médicos y ve que por los médicos no hay solución el ser humano por naturaleza lo que sigue hay gente que busca brujos hechiceros curanderos y lo más impresionante es que hay gente que conoce a Jesús o ha oído hablar o ha oído hablar de Jesús y aún conociendo a Jesús van a visto o han visitado a otros y algunas personas todavía consultan los dos compósitos y algunos todavía miran a ese palco del mercado Virgo tú Géminis el que tiene el pelo corto y tú estás ahí porque tú traes el pelo corto y te doy todo lo que me sobre y ahí está él y están los cristianos con la gente así y algunos parre de sufrir te vamos a dar las benditas el mando sagrado esos te pare de sufrir tienes más gente que nosotros y le voy a decir por qué no porque ellos tengan la verdad ni porque será que Dios está con ellos porque el pueblo es fetichista por naturaleza ¿qué es el fetichista? si yo le digo llévese esto póngalo debajo de la cama y el vaporcito del café lo va a sacar mucha gente va a querer esa honrada porque la gente es por naturaleza fetichista le gusta que le den algo la gente es visual la gente le gusta palpar algo que algo se sienta pero si yo le digo levante sus manos porque Dios le va a tocar y Dios le va a sanar aquí hay un lío ¿cómo que si levanto mis manos y él dice que Dios le va a sanar a mis santos? pero la gente es fetichista por naturaleza ahora esta mujer ha buscado brujos hechiceros curanderos doctores y dice la Biblia que ella ya no tenía fe ¿sabe usted que no tiene nada? ni fe y yo sé que hay gente no recabies lo conmigo vago aquí por favor hoy me dice que lo voy a decir hay gente que aquí está y que quizás ya no tiene nada ni fe porque el diablo te la robó el diablo vino a robar vino a matar y ¿sabes una cosa? sin fe es imposible ganar a Dios ahora cuando usted pierde la fe Dios no puede hacer nada Dios nunca ha perdido su poder y nunca ha perdido su fuerza porque nunca cesará el poder de Dios el problema es que hay algo que detona el poder de Dios y lo que detona el poder de Dios es la fe y la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios cada vez que usted oye la palabra de Dios sin darse cuenta la palabra de Dios está produciendo una fe dentro de usted para alcanzar lo que antes era inalcanzable lo que era imposible aquello que era crónico hay enfermedades que se han ido prolongando hay gente que tiene que correr a ponerse una insulina porque tienen diabetes hay gente que se está deteriorando los huesos las crudonturas de los huesos empiezan a chocar empezaste con plumas empezaste con osteoartritis con dolores óseos y se ha ido complicando ha buscado especialistas traumatólogos ha sido con especialistas para que te traten y las cosas se van complicando hay un diabetes degenerativo que te empieza a degenerar por dentro y todos los días hay mujeres que no duermen del dolor usted cree que esta mujer la estaba pasando muy bien me imagino que era una mujer formida robusta llena de vida cuando no tenía tanto tiempo con ese problema pero la situación se fue complicando complicando empeorando empeorando a través de la que ella su salud estaba deteriorada su economía estaba deteriorada sus relaciones estaban deterioradas todo estaba deteriorado pero escuche que importante es que haya alguien en tus medios que empieza a hablar de Jesús cada cuando hablas de Jesús ahorita que vamos a cortarnos el pelo ahí en la peluquería la última que no vinieron de tu chaval pero les empecé a hablar de Jesús y a cada chaco se me cante porque Dios también habla calor entonces ¿dónde dice la vida? Dios te habla en el idioma en el que tú lees le entiendas si viene un chorro un jaico un heroíno y se acerca al altar y le dice Señor no paro y arruando salga de nuestra manía ¿usted cree que Dios no lo va a oír? ¿usted cree que Dios va a decir no mira ya que hables bien acércate yo he conocido amigos míos que dicen que estaban heroína y que se acercaron un día y hablaron con palabras que quizás no son las más correctas si de verdad me ama Dios dame el padre y eso no lo va a estar y Dios los escuchó y esa noche Dios tocó sus corazones y esa noche Dios los liberó del arte de la adicción de heroína y miren que importante es que usted habla de Jesús yo a estos hombres me les metí porque yo sope por Juan en el Tartelés que onda viejones como están que rollo a lo mejor si yo hago eso aquí Dios de Cristo pero yo sé que aquí no puedo decir eso pero yo en un lugar donde no conocen a Dios y que son puros varones y que yo sé que hay lo que les impacta ahorita escuchar un testimonio del poder que Dios te sacó de las drogas cuando viste trabajando con alguien que para ellos no seas famoso y dicen de veras y vas y vas pero si empiezas a peinar entonces que importante es que alguien hable de Jesús oiga hace poco me trae de un testimonio que me hizo llorar mucho tiempo hay lengua mucha curiosamente en la iglesia de la pastora que usted me mencionó yo iba a tener un evento ahí y en el monco lindo había una mujer que había sufrido un accidente y a causa del accidente que ella había sufrido ella no caminaba usaba unos aparatos ortopédicos o se arrastraba para ir de su cama al baño pero mientras ella se arrastraba de ir de su cama al baño muchas veces se orinaba su colchón muchas veces lo orinó y muchas veces se quedaron sus orines impregnados en ese silo con ese colchón y ella agarró un cuchillo porque tenía un niño chiquito su mamá se lo llevaba al trabajo y ella se quedaba en la casa todo el día y ella dice que agarró un cuchillo y lo metió debajo del colchón y dijo hoy cuando mi mamá se vaya y se quiebre a mi hijo yo voy a agarrar el cuchillo y me voy a cortar las penas de las muñecas y me voy a pegar un bote en la yugular y de aquí a que venga yo voy a quedar sin vida voy a desangrarme voy a morir desangrado pero dice que de repente alguien empezó a tocar la puerta y cuando empezaron a tocar la puerta pues ella de salir del baño y al salir de su cama o de su colchón que está en el piso y abastrarse y llegar hasta la puerta pues el que tocaba se va y dice que metió un volante por debajo de la puerta y dice que cuando metió un papel dice que el papel prendía y se apagaba y dice que el papel prendía y se apagaba y dice que eso le llamó tanto la atención a ella que ella empezó a arrastrarse con más fuerza y cuando llegó cerca de la puerta agarra el papel y en el papel venía anunciada una campaña donde yo iba a estar compartiendo y dice que cuando ella leyó algo entró en su corazón y empezó a hacer un deseo por estar ahí a tal grado que ella va al evento tenía un tumor en el estómago no le funcionaba en sus piernas estaba a punto de suicidarse y de cortarse las penas cuando ella llega al evento yo la veo y el señor me abre y me dice esa mujer tiene un tumor manda a llamar a sacos entre la gente hoy por ella el poder de Dios cae sobre ella y ella hoy en la actualidad ya no se abastra camina por su propio pie el tumor fue quitado del estómago las ganas de suicidarse y de evitarse la vida de no tener ganas de nada había cambiado ¿saben tú qué cosa? hay gente que ya no tiene ganas de nada ni de vivir el demonio de suicidio hay gente aquí que ha tenido pensamientos de que verse suicidado pero tú te voy a decir una cosa suicidarte es nuestra solución Jesucristo es la respuesta a los años y los días que has tenido de tristeza de enfermedad y del dolor y de todas esas circunstancias difíciles que has estado atravesando dice la Biblia que cuando ella supo de Jesús dentro de ella surgió una esperanza y dijo oye si tan solo yo pudiera tocar el bolo del manto a veces hay gente que conoce que ha escuchado que ha oído hablar acerca de Jesús pero te voy a decir algo la mujer tenía dos opciones que son las dos opciones que tiene usted aquí número uno quedarse de la condición en la que está y morirse por la situación que ya está atravesando o quedarse y apapachar toda la vida esa enfermedad y ese problema que te ha estado desanimando que te ha estado desgastando que te ha hecho perder la fe que por muchos años has estado esperando que las cosas cambien y no cambien y te desanimaste pasaron tres años y te desanimaste los seres humanos tenemos un problema batallamos mucho con el pasado y decimos si hubieras estado aquí pasaron ¿qué dijo Marte? ¿qué dijo María? si hubiese estado aquí mi hermano no había muerto ¿sabe usted una cosa? el unirá no existe y Jesús se lo dejó muy claro le dijo Lázaro resucitará se formó al futuro si yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos en el día postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté en maturidad prácticamente prácticamente Jesús le estaba diciendo a ella a ellas ya llegué ya estoy aquí yo soy la resurrección y la verdad y muchas de ustedes creen que Jesús lo va a sanar mañana no lo va a sanar ahora el Dios del hoy está aquí amén el fuente de verdad el Dios de salvación el Dios de sanidad está pasando por aquí esta noche yo que me entiendo lo que le voy a decir Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el detalle es el siguiente que cuando Jesús le dice ¿dónde me pusiste? hablando de Lázaro de Marta y de María las dos dicen si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Lázaro no murió por enfermedad porque versículos atrás dice esa enfermedad no es para la muerte sino para la gloria de Dios para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado por ella ¿quién es ella? la muerte la muerte se le cuadra a Jesús por eso en el libro de Osean le dice Jesús a la muerte muerte yo seré tu muerte y entonces Pablo dice en el libro de los Corintios donde estaba muerte tu avijón o sepulco tu victoria Jesús le cortó el avijón a la muerte y la muerte ya nos enseñó le amando el Hijo de Dios ¿de acuerdo? entonces escuchen cuando Jesús le dice ¿dónde le pusiste? ¿sabe qué dice ella? ahí se arroja que quizás tú estás pasando por algo hoy pero no tienes la fe suficiente para que las cosas cabren porque Jesús te quiere sanar hoy Jesús quiere sacarte de tu problema hoy Jesús quiere solucionar la situación que tú traes arrastrando esta noche pero a veces la gente no lo logra entender y no lo logra captar no me importa cuántos años tengas ¿cuántos años tenía la mujer con el flujo? 12 ¿se habían convertido en algo qué? crónico se habían empeorado las cosas hay cosas que quizás en tu familia matrimonio con tus hijos con tu esposo se ha ido empeorando y tú hoy no crees que Dios lo va a cambiar porque un loco de Culiacán viene y te diga que hoy es la noche de lo imposible que hoy es la noche de lo crónico que hoy es la noche de las cosas que tú no habrías podido cambiar porque aunque tú no lo veas cerca Dios lo va a hacer lo va a hacer con tu familia Dios va a devolverte todo lo que el diablo te robó Dios está aprobando tu fe Dios está tratando contigo y está creando en ti un hombre de fe en medio de las tempestades en medio de las luchas Dios te hará conocer su gran poder entonces Jesús me dice a las mujeres ya voy a terminar así dijo en un mejor respeto Jesús le dice ¿dónde le cruziste? ¿y sabe que le responden a las mujeres? no tiene caso ¿quién le ha? desde tu familia hoy tu problema puede apestar y puede ver tan feo que llegas a tu casa y no es cierto hay cosas que ya apestan en tu familia hay cosas que ya apestan en tu familia hay cosas que ya apestan en tu matrimonio hay cosas que ya apestan en tu persona o a veces llegas y dices ¿cómo estoy alta de la misma? mujeres han dicho en algún momento así levanta la mamá ¿qué han dicho? o no han dicho ¿cuándo se va a acabar esto? ¿sabes cuando? ¿o poco cree que esta mujer no está avanzada? tener 12 días digo 12 años si hay mujeres que cuando pasan el periodo se acuestan y la luz no quieren saber bueno así no pasa la mía y para que nos agarren pinta y otras que nomás quieren estar acostadas otras que sufren una rozadura por las toallas femeninas y eso el caso es que es algo traumático imagínense los años o tener un esposo así barrenoso alcohólico grosero maticiente o tener un hijo en drogas que se mete en un problema y luego cae en otro y luego cae en otro y luego cae en otro y lo sacas de ese cae en otro ¿de qué dices? ¿cuándo va a terminar esto? ¿y en lugar de qué? vamos a correr y en lugar de que las cosas se mejoran se encargan y las cosas se han ido complicando ¿y sabes qué está bajando ahorita? a presencia de Dios y se está sintiendo ahora en el ambiente porque hay cosas crónicas en tu vida cosas difíciles en tu patrimonio cosas que tú piensas que le iban a cambiar ¿dónde le pusiste? Señor quiere no tiene caso ya porque hace cuatro días y entonces Dios le dice no te he dicho que sí crees pero no te he dicho que sí crees iglesia vas a ver el poder de Dios yo no vine a pasearme yo vine a desafiar tu fe vine a despertar tu fe vine a enfocarte en la fe que puede cambiar las circunstancias que tú has estado viviendo no me importa cuántos años has estado batallando no me importa cuántos médicos has visitado no me importa cuánto has gastado en la situación tuya para que cambie hoy no vas a gastar ni un peso hay alguien que te está ofreciendo algo que puede cambiar tu vida solo tienes que creer porque la fe viene por el oír y aunque tus ojos vean algo distinto tú tienes que creer en el corazón porque nosotros no andamos por vista andamos por fe y si pudieres ver lo que ves transformado por la fe lograrías mirar y cambiar las circunstancias de lo que está viviendo hoy la mujer escucha eso oye ve ese mensaje alguien le habló porque dice que cuando ella escuchó hablar de Jesús una esperanza que la esperanza que se ve no es esperanza pero si esperamos lo que no podemos ver con paciencia lo logramos cuando ella escuchó hablar de Jesús una esperanza que yo quien pudo una persona que está derrotada quiero que voltees aquí a verme los próximos dos minutos porque voy a soltar algo que va a cambiar tu concepto acerca de Jesús que tuvo que haber escuchado una persona que ya no había agotado todos los recursos como que eres una persona que busca médicos especialistas cirujanos brujos hechiceros curanderos el tarot guard del mercado quitanas porque a mi un día una quitana iba por la calle y me dice hey güerito y le traen así y luego traen unas saldotas hey güerito déjame decirte tu futuro y leerte tu mano y no me puedes leer nada y yo si te puedo leer la camión yo si te puedo decir que si ese espíritu ese demonio de la eliminación no te suelta pero vas a pagar muy caro y siempre lo que me va a decir y te voy a decir lo que va a pasar en los próximos minutos el poder del Dios va a venir sobre ti y empezó a sacudirse entre en la calle y en el crimen porque yo soy un hombre atrevido de que tú no me puedes leer la mano a mi yo si te puedo leer lo que te puede pasar el poder del minuto de la mujer quizá tú ya votaste en todas las instancias esa mujer estaba tenía dos opciones morir o dar un paso de fe por lo que oyó pero si la encontraba en el transcurso de su casa donde estaba Jesús y miraba que estaba sangrando y esa mujer porque también tenía que ser asalias esas mujeres pues ella se arriesga su fe la lleva ahí dice la Biblia que la Biblia la golpeaba Jesús la golpeaba yo no creo que la mujer iba así como usted y yo caminando bien fuerte yo creo que la mujer se agarraba de las paredes se le engordaba la vista 12 años sangrando leucemia anemia la sangre es vida Jesús dio su sangre dio su vida derramó su vida por nosotros y cuando no hay sangre en nuestro cuerpo no hay vida la sangre en las plaquetas hoy las plaquetas en el cuarto de tu hermano se empiezan a multiplicar hoy declaran por el poder del Evangelio que Dios tome el control del cuerpo de tu hermano y que hace un milagro sobrenatural en la médula en los lóbulos rojos en toda la sangre de Él por el poder de la palabra yo envío esta palabra de fe y declaro hecho el milagro con la palabra la mujer se iba así y me atrevo a decir que hasta se arrastró la vida no lo dice explícitamente pero lanzo un indicio porque para poder tocar el borde del manto de Jesús tenía que haber estado al borde del Espíritu de Jesús y eso me hace saber a mí no me arrastro porque estoy estrenando pantalones eso me hace a mí pensar que la mujer se empezó a mostrar por entre la gente entre los pies de la gente y de repente la mujer toca el borde del manto pero no fue en sí que ella haya tocado el borde del manto en sí no fue que ella tocó el borde del manto ¿sabes qué fue? le voy a seguir y mucha gente no sabe saber y lo voy a seguir a saber esta mujer le sacó el poder le absorbió el poder a Jesús el manto de Jesús no tenía poder sino la persona de Jesús una prenda en sí sola no tiene poder una cruz en sí sola no tiene poder pero la persona en el nombre de Jesús tiene un poder impresionante que cuando te invocas el nombre poderoso de Jesús algo sucede se trastorna el ambiente los demonios se sacuden las enfermedades se estremecen los problemas se sacuden las enfermedades empiezan a diluirse ¿alguien siente el poder de Jesús? un aplauso muy poca sabe sacarle la apertura de Jesús ojo ya nadie se levanta por favor oiga hey acá niñas que lo pongo con la mano con la mano así no atrás solo aunque vean que en todo estoy en sí cuando ya le saca a Dios ni siquiera le digo a Jesús que necesitaba porque una de las características que tiene el poder de Dios cuando te cae encima ni siquiera tienes que decir cuando está en mal la misma de que tú decimos se estaciona en donde está el problema y sabes que va a ser Jesús hoy se va a enfocar directamente en el problema que tú necesitas que se resuelva no le digo Señor tengo fluidez y se lo dijo ahí la mata ahí la mata simplemente se arrastró quizás tú llegaste sin nada sin fuerza arrastrándote en tu fe pero te vas a encontrar ahí sabes que siento un calorcito yo conozco a ese Jesús Él está ahí y cuando te cae encima y cuando te caes encima un rayito manso que es criminal tronco sí y jalta sí pero en tú sí te caes oja sí bajarte aquí tiempos de decisiones para tu vida el poder del Espíritu Santo pasa por aquí una dos tres ya 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 se rompe todo el yugo en el nombre de Jesús se rompe todo el yugo tócala toma una decisión hay algo que tiene que ver algo que te está afectando por el azúcar Dios ya 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 si tan solo pudieras tocar el poder de Jesús usted no se sienta el grupo representado en justicia por más inmunos que tú vengas en esta mujer cuando te tocas con la santidad de Dios te lo inmunos todo lo inmundo se limpia a la persona de Jesús el nombre de Jesús es poder pero voy a decir algo que voy a tener en el corazón ¿se acuerdan cuando vinieron a prender a Jesús? y que lo pedimos buscando a un tal Jesús de Nazaret ¿sabe qué dijo? yo soy cuando el dijo yo soy la tierra tembló aquí los hombres caían en el piso porque hay cosas que se van a estrenarse y cosas que se van a sacudir porque eso es lo que usted siente hermano yo le voy a decir yo le voy a ojalá y no vea un espejo para que mire la cara que usted tiene tiene una cara de derrotado que no puede con él y no puede vivir en derrota a alguien que tiene Dios tan poderoso que tiene la cara que con él se tiene quizás pasaste por un proceso pero levántate quizás se está pasando por un momento difícil pero no tiene que creerle a Dios esta noche que mientras tú estás aquí Dios estuvo arreglando todo lo que necesitaba ser arreglado y corregido a favor tuyo porque tú no te vas a ir por esa puerta como veniste el diablo está derrotado el diablo no tiene el poder ahora aquí el que tiene el poder se llama Jesús y acá los y Músicos, ¿no?